Minca, el Parque Nacional Natural Teirona, Buritaca, El Rodadero y Taganga son algunos de los destinos más elegidos a la hora de viajar a Santa Marta. Conozca cinco razones para viajar a la capital de Magdalena. El Parque Nacional Natural Teirona es uno de los destinos más visitados en el Caribe colombiano. Luciano Lechman. Todavía quedan algunos días de las vacaciones de mitad de año, donde muchos colombianos aprovechan para hacer una pausa en las actividades diarias, estudio o trabajo y, al mismo tiempo, disfrutar con actividades de sol y playa, ecoturismo y destinos al aire libre. En la última década, Santa Marta se ha convertido en el paraíso vacacional de los colombianos al proponer un acercamiento en primera persona a la infinita cultura ancestral y cosmogonía que rodea a la Sierra Nevada, con atardeceres de ensueño. Sorprendentes experiencias gastronómicas y excursiones a playas escondidas, cascadas y lagunas naturales que refrescan el espíritu. En la capital de Magdalena siempre hay algo para descubrir y hacer, por eso si decide visitar la ciudad naturalmente mágica, debe agendar los siguientes planes para vivirla. En esta ciudad es posible conocer los paisajes, el nacimiento de los ríos y las cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta o visitarlas y, en cambio, la visita va más allá de tomar el sol. En estas son algunas recomendaciones de la alcaldía de Santa Marta, a diferencia de otros destinos turísticos del país, en la Perla de América, la oferta es diversa y se vive por toda la ciudad. Para los asimismo, no se puede pasar por alto otros puntos como Quebrada Valencia, el río Don Diego, en los que se puede vivir grandes experiencias, al igual que hacer surf en la playa Los Naranjos o Tabin en el río Don Diego. De igual forma, para los Santa Marta cuenta con atractivos turísticos para todos los gustos y presupuestos. Cortesía Alcaldía de Santa Marta, disfrutar de la gastronomía de Santa Marta es uno de los mejores planes para disfrutar en Plaza María. En las playas se encuentran platos para todos los gustos y todos los presupuestos, no obstante, el mejor plan para disfrutarlo es en las noches, en pleno la decoración de los espacios y la música en vivo que ameniza la velada de los cientos de visitantes hacen de este plan uno de los más placenteros para hacer en familia. Taganga es un pueblo de pescadores situado a 15 minutos al norte de Santa Marta en una bahía rodeada de montañas. Dead Images Unknown Si el objetivo de conocer Santa Marta es deslindarse un poco del turismo tradicional, la ciudad ofrece caminatas y estadías en Minka, Taganga, la Sierra Nevada y el Parque Nacional Natural Tairona, donde es posible desconectarse del mundo moderno y entrar en contacto con la naturaleza a través de planes sostenibles. Igualmente, la capital del Magdalena permite realizar una serie de actividades que no serían posible todas en una misma ciudad. Paddleboard en el rodadero, buceo en Taganga, caminatas en Minka, yoga en la Sierra Nevada, o canopy en Playa Blanca. Si aún no se convence de que Santa Marta es un buen destino para sus vacaciones, Mercure Santa Marta Emil parte del Grupo Accor comparte cinco razones para visitar la capital de Magdalena por excelencia. Santa Marta es un destino de naturaleza y Mercure Santa Marta Emil es el alojamiento indicado para aprovecharlo al máximo. Frente al Mar Caribe, en el tradicional sector de Bello Horizonte, este hotel es un impulsor innato del turismo de naturaleza en el departamento. Las actividades incluyen desde visitas a comunidades que habitan en pueblos palafitos y avistamiento de aves en las estribaciones de la Sierra Nevada hasta acercamiento a los indígenas kogis, kankuamos, aruagos y huiguas, así como un conocimiento de sus artesanías y cosmogonía, la arquitectura y expansión territorial de Santa Marta hacen de ella la ciudad ideal para actividades al aire libre, tan necesarias en esta época. Exploración de bosques, excursiones de flora y fauna, faenas de pesca al amanecer, senderismo en el Parque Tairona, inmersión en lagunas y ríos que bajan de la sierra y visita a termales justo enfrente del Mar Caribe. Las experiencias a cielo abierto son sobrecogedoras. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el sector hotelero en Colombia estará exento de IVA. Así lo dispuso el artículo 45 de la Ley 2068, que fomenta la sostenibilidad de los destinos turísticos nacionales que han sido fuertemente afectados por la pandemia del COVID-19. Así las cosas, cuando el servicio hotelero sea prestado a turistas residentes en Colombia, el impuesto al valor agregado IVA por alojamiento no será cobrado. Un motivo más para salir de vacaciones, Mercury 1000 Santa Marta. Cortesía a todos en Colombia celebraron la reapertura del Parque Tairona. Enclavado al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta, en primera línea de playa, este importante parque natural nacional posee una inmensa riqueza de flora y fauna con más de 350 especies de algas, 770 variedades de plantas, incluyendo la flor nacional de Colombia, la orquídea, así como una gran cantidad de felinos tales como jaguares o celotes, tigrillos y pumas, sin importar de dónde provenga, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Los Santanderes, La Guajira o Valledupar, existen numerosas formas para llegar a Santa Marta. La más versátil y más utilizada es la carretera troncal del Caribe, que conecta el interior del país con el departamento del Magdalena mediante un camino totalmente seguro para viajar por carro. Además, las principales líneas áreas conectan con el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. La más versátil y más utilizada es la carretera troncal del Mar 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 del Gracias por ver el video.